El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas a sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas salió aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y lo rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor, el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No deberías tú también haber tenido compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Por lo, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? El día de ayer, 8 de marzo, hubo dos eventos significativos en el mundo. Uno de ellos fue la celebración del Día Internacional de la Mujer, que desde 1975 se celebra en esta fecha. En diversos lugares de México y del mundo, hubo grandes manifestaciones de mujeres y de algunos hombres, clamando por la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a sus derechos humanos. Claro, hubo infiltrados en esta manifestación. El primer derecho fundamental de toda persona es el derecho a la vida. Por eso, en México se protestó por el enorme número de feminicidios que diariamente ocurren en nuestro país. En el derecho a la vida, todos debemos estar de acuerdo. Otros derechos son verdaderamente discutibles. Es justo que nuestras autoridades tomen las medidas necesarias para proteger a las mujeres y que quienes cometen semejantes crímenes sean castigados conforme a derecho, eliminando toda impunidad como tantas veces se denuncia que ha ocurrido. Ojalá que un día no muy lejano no sea necesario que haya un Día de la Mujer y eso ocurrirá cuando sus derechos sean respetados y la mujer tenga las mismas oportunidades que el varón para poder desarrollarse. Los feminicidios dejan sufrimiento y dolor, no sólo en las mujeres, sino también en hombres, que son padres, esposos, hijos, hermanos o amigos. No sólo las autoridades, sino toda la sociedad, hemos de trabajar en favor de una cultura de igualdad y respeto. Entre las imágenes que se proyectaron en la pared del Palacio Federal había un mensaje que decía México feminicida y que ha circulado por el mundo entero. Ojalá que las manifestaciones sean cada vez más y más pacíficas, pero la paz en el corazón de cada persona sólo puede venir con el perdón. Muchos quizá piensen que ante los crímenes tan violentos y malvados, el odio se justifica y el perdón no es una opción. Pero el corazón nunca tendrá paz sin el perdón. Es muy común pensar y decir, yo no soy Dios para perdonar. Y esto es cierto, no eres Dios, pero eres su Hijo y fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y a tu alcance está el poder sanador del perdón. El perdón que da un creyente o una creyente no quita la responsabilidad de las autoridades para hacer justicia. La palabra de Dios nos habla hoy del perdón de Dios al hombre y del perdón del hombre al hombre. Y el otro acontecimiento del día de ayer fue el regreso del Papa Francisco a Roma luego de su viaje a Irak. Esa ciudad es la cuna del judaísmo. Luego fue una de las cunas del cristianismo. Y finalmente fue cuna del Islam. Pero en los últimos tiempos, los cristianos de Irak han sufrido atentados, muerte, deportaciones y muchas formas de violencia contra los cristianos y sus templos. Muchos mártires han derramado su sangre en esta tierra en los últimos tiempos. Quizá en estos tiempos los cristianos en Irak han podido probar lo que sufrieron hace muchos siglos los israelitas en el destierro y puedan hacer suya las palabras del profeta Daniel en la primera lectura. Ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni un lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar la misericordia. Seguramente para estos cristianos suene muy natural lo que hemos pedido con el Salmo 24. Sálvanos, Señor, Tú que eres misericordioso. Y seguramente para muchos de ellos la visita del Sumo Pontífice ha significado un viento fresco y vivificante de esperanza de poder habitar en paz en su tierra practicando libremente su fe. Muchos teníamos temor por la seguridad del Santo Padre y por su salud debido al alto número de contagios en Irak. Pero el Papa Francisco tuvo el valor de viajar aún en tiempo de pandemia a ese lugar tan hostil para nuestra Iglesia. Pero la pregunta a Jesús, Pedro le pregunta a Jesús en el Evangelio hasta cuántas veces debe perdonar a quien le ofende, si acaso es hasta siete veces. Pero Francisco que ahora lleva a cuestas el Ministerio Petrino ya no pregunta y perdona hasta setenta veces siete todas las ofensas que la Iglesia ha recibido en aquel país. El Papa no fue a reclamar nada sino a señalar todo lo que tienen en común las distintas culturas, iglesias y religiones que ahí conviven y a proclamar que es mucho más y mucho más valioso lo que los une que lo que los divide. Tenemos que agradecer y bendecir al Señor porque Pedro ha regresado a Roma con bien luego de haber sembrado en aquella tierra hermana semillas de esperanza, semillas de fraternidad y semillas de sana convivencia humana. La parábola del perdón que Cristo narra en este pasaje de hoy del Evangelio donde un rey perdona a su súbdito una enorme deuda y luego el súbdito no perdona a otro súbdito lo que le debe refleja la gran incongruencia que vivimos cuando le pedimos perdón a Dios y nosotros guardamos resentimientos y deseos de revancha o venganza. Es exactamente todo lo contrario de lo que oramos en el Padre Nuestro diciendo perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hace varios años en una homilía mía que se publicó en el periódico de Yucatán aparecía una recomendación para que vieran una película llamada La Cabaña pues ahora la vuelvo a recomendar a quien no la haya visto pues tiene un ejemplo claro y preciso de lo que significa recibir la más fuerte de las ofensas y el proceso de encuentro con Dios que siempre nos hace posible perdonar más de lo que podemos imaginarnos. ¿Qué hubiera sucedido si el Papa hubiera sufrido un atentado mortal en Irak? Gracias a Dios no fue así pero en ese caso tendríamos un nuevo mártir. No lo tenemos pero tenemos en cambio un enorme ejemplo de lo que significa ser constructor de la unidad. tú y yo construimos o destruimos la unidad. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado.